Yo tengo un amor Un amor puro y sagrado Que me da dolor Cuando me está mirando Yo tengo un amor Un amor puro y sagrado Que me da dolor Cuando me está mirando Si digo que me voy Ella se pone a llorar Si canta una canción Entonces llora más Y ahora como hago yo Para dejarla sola Si en la misma voy yo Con él yo hago que llora Y ahora como hago yo Para dejarla sola Si en la misma voy yo Con él yo hago que llora Compadre y guerrera Allá en el norte Y ahora como hago yo Con mucho cariño para Franco Pérez, Carlos Azul y José I. Comer Ay, qué amor tan bonito, ese que Dios me dio, Él me lo mandó, porque lo necesito Ay, qué amor tan bonito, ese que Dios me dio, Él me lo mandó, porque lo necesito Cuando me encuentro lejos, ella se ponía a llorar, y cuando la recuerdo, yo me llego a empezar Y ahora cómo hago yo, para dejarla sola, si en la misma voy yo, con él llora que llora Y ahora cómo hago yo, para dejarla sola, si en la misma voy yo, con él llora que llora Y así llora, yo vigí, y el bello y mi Eves